¿Qué es la reforma constitucional? ¿Qué es la reforma constitucional? Y prácticamente legislar, ¿no? Para que Danilo no volviera, no intentase eso. Aunque lo hizo, ¿no? En 2019 sabemos que Mike Pompeo, con su llamada siendo secretario de Estado de Donald Trump, fue quien le paró el cloche. Bueno, eso lo sabemos muy, ¿verdad? Y eso es historia patria. Sin embargo, he estado leyendo un artículo muy interesante del periodista Francisco Medrano, del periódico El Caribe. donde habla de una trampa que hay con esto de esta reforma constitucional, donde ya se cae la narrativa de que, oh, esto es democrático y que el presidente lo hizo sencillamente para limitar su ejercicio en el poder. Cosa imprudente, ¿eh? Cosa muy imprudente, porque como bien sabemos, los políticos dominicanos están acostumbrados a que le metan el puño. ¿En qué sentido? Hay que amagar con que voy. Amagar a que voy hasta que se vaya terminando mi periodo. Eso es así, señores. A los políticos dominicanos tradicionales, que son los que más abundan en el PRM, de la trampa, del truquito, de la maroma y de todo eso, como bien dice la salsa de Henry Fiol. Pues miren, usted tiene que aplicarle ese librito, porque si no, se le va el poder de las manos. El caso más reciente, yo recuerdo perfectamente, es el de Leónel Fernández. Leónel Fernández, tan temprano como en 1998, ya se sabía impedido por la Constitución. Y siendo novato en el poder, no aplicando esos códigos, pues también se lo llevó esa ola de soledad en el poder, de esa sensación de no tener el control de las cosas. Así tan pronto como en 1998, le dieron una pela a nivel congresional. Claro, afectó muchísimo el fallecimiento de José Francisco Peña Gómez. Pero de todas formas, esa sensación de no tener el control y esa palabrita, esa frasecita de come solos, óyeme, eso caló en la gente. Pues mire, Luis Abinader cometió el error de decir temprano que no iba. Muy temprano, tan temprano como, qué sé yo, como a las 11 de la noche, en el comando central de campaña del PRM, él dijo eso. Cuando ya muchísimos militantes ahí estaban diciendo cuatro más. O sea, no había, no había pasado dos horas del triunfo Abinader, ya estaban pidiendo cuatro más. Entonces, esas sensaciones, esa forma de manejar el poder, esa forma de conducirse, aunque usted no vaya, tiene que manejarlo. Ese tempo hay que saber manejarlo y ha sido imprudente el presidente Abinader en eso. Sin embargo, Francisco Medrano habla del artículo 171 de la nueva Constitución que indica, y esto es para la escogencia del Procurador General de la República. Recuerde que él tiene una de las narrativas en esta reforma constitucional de el Ministerio Público Independiente. Ministerio Público Independiente y que ahora sí se va a escoger a un Procurador General de la República o Procuradora de forma independiente. Pero, señores, es el Consejo Nacional de la Magistratura que lo va a escoger. ¿Y quién lo preside? Es el presidente de la República de turno. Y vamos a ver qué dice Francisco Medrano en esta investigación. El artículo 171 de la nueva Constitución indica que el presidente de la República, dentro de sus primeros 100 días de su mandato constitucional, propondrá al Consejo Nacional de la Magistratura una persona para ser designada Procurador General de la República y aquellas que representen la mitad de los procuradores adjuntos de conformidad con lo establecido en la ley. A partir de ese hecho, de acuerdo a Francisco Medrano, se da por descontado que los propuestos por el presidente de la República para ocupar esos puestos ya cuentan con la favorabilidad del voto del mandatario al momento de su evaluación y escogencia por parte de los demás integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, señores, el presidente también cuenta con la favorabilidad de tener un voto de votos decisivos. cuando se aprieta la cosa, él, cuando se, digamos, se complica el escenario, entre todos los que conforman el Consejo Nacional de la Magistratura, pues, él tiene un voto decisivo. Pero no solamente eso, señores, el presidente o el Consejo Nacional de la Magistratura se va a reunir nuevamente dos años después de la ejecutoria del procurador general de la República de turno y se va a evaluar para hacerlo, para de alguna manera ratificarlo. De alguna manera ratificarlo. Entonces, ¿de qué Ministerio Público Independiente estamos hablando? Cuando la mayor parte de los que conforman el Consejo Nacional de la Magistratura son funcionarios electos de este partido de gobierno. ¿De qué independencia estamos hablando? Cuando cada dos años se revisa a este procurador general de la República, se fiscaliza, es fiscalizado por parte del Consejo Nacional de la Magistratura y él tiene que hacer un trabajo que complazca, que satisfaga las ejecutorias del gobierno de turno. Díganme, ¿de qué Ministerio Público Independiente estamos hablando? Es más, ese Ministerio Público Independiente va a estar todavía más plegado y más comprometido con el gobierno de turno. porque no la tiene segura, no la tiene consigo. Puede ser que ese Ministerio Público Independiente sea más farsa que el Ministerio Público Independiente actual. Todavía sea más farsa. Entonces, debido a esta constitución que tiene el artículo, el Consejo Nacional de la Magistratura y en esta reforma, como bien dice Francisco Medrano, pues, estamos ante un escenario muy, muy peligroso. entonces, yo creo que el panorama a nivel de la reforma constitucional, las letras pequeñas que en los próximos días vamos a poder ver, que vamos a poder leer, van a salir a flote. Y veremos que esta reforma constitucional está llena de trampas. está llena de trampas, está llena de contradicciones. Muchos juristas dicen que no es necesaria. Por ejemplo, tiene la contradicción más grande consigo de que para reformarla se elimina la figura del referendo. Y no hay figura más democrática precisamente que el referendo para ratificar la reforma constitucional. Yo creo que convocando a un referendo a los dominicanos pues, era la forma más democrática, la forma más participativa de decidir si esta constitución debía ser reformada. Porque al final del día nos le han preguntado a los dominicanos si queríamos una reforma constitucional. No nos preguntaron a ninguno de nosotros. y yo tengo la sensación de que la mayor parte de los dominicanos no quería reforma constitucional. No veía una necesidad de reforma constitucional. Y tampoco ese abordaje que tuvo el gobierno de voy a ponerle candado a la constitución. Es imposible ponerle candado a la carta magna. Es imposible ponerle candado a la carta magna. Cuando un mandatario investido del voto popular, investido de la legitimidad que le da el pueblo decida consultarlo, decida reformar la constitución, lo va a ser señores. Lo va a ser. Así que ojo con eso, ojo con eso, porque estamos ante otra farsa que ha montado el gobierno. Esta reforma constitucional que además pasó sin pena ni gloria, porque el rechazo masivo a la reforma, al proyecto de reforma fiscal, fue lo que digamos copó todo el escenario de protesta social, todo el escenario de reclamos, de diversas sociedades, de diversas entidades de la sociedad civil, pues se llevó de paso esta reforma constitucional que fue cacareada y que fue muy socializada. Esta farsa está todavía más a punto de descubrirse. Entonces, ¿dónde se cae el show? Yo soy Edwin Cruz, recuerda suscribirte, activar la campanita, darle a me gusta y todo eso. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40, 20 pies, en fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requiere esa asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-361 Traducido por Marie Arias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.